¿Qué piensas? ¡Dragona! ¡O es cerveza cómodo! ¡Dragona de estona, compadre! ¡Dragona de estona, compadre! ¡Dragona de estona, compadre! ¡Dragona de estona, compadre! ¡Me das un besito! ¡Dragona de estona, compadre! ¡Judon panza, compadre! Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me vas a decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Cuando haya lugar, me vas a decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir ¡Ay, Rosita! ¿Dónde estás, chiquitita? Chiquitita, pero tragona ¡Chiquitita! ¡Rosita, Rosita! ¡Ay, Rosita! ¡Radiolino! ¡Blanca, amor de azar! ¡Arriba los cuenteros! ¡Blanca, amor de azar! ¡Blanca, amor de azar! ¡Me das un besito! Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me vas a decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Cuando haya lugar, me vas a decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir ¡Jiquito! ¡Jiquito, jiquito, jiquito! ¡Jiquito, jiquito, jiquito, jiquitito! ¡Jarr directement! A mí me gusta el aguardiente Yo también me gusta el aguardiente El aguardiente a viejo Whisky Maya Con su sabor maya El sabor chopín Y me gusta el aguardiente A mí me encanta por su sabor Porque cuando pasas Mi garganta Solo borracho Quisiera estar Porque cuando pasas Mi garganta Solo borracho Quisiera estar No borracho No borracho Las chicas Seguid bailando Ahí para la Junta Directiva Solo vamos a ir para el secretario A mí me gusta el aguardiente A mí me gusta el aguardiente Por su sabor Por su sabor Porque cuando pasas Por su sabor Mi garganta Solo borracho Quisiera estar Por su sabor Porque cuando pasas Porque cuando pasas Un ruido Enlinkulum Un ruido Un ruido Un ruido Un ruido Adolerido, dolorido el corazón compadre Por la cruz de ayer Adolerido, adolerido, adolerido el corazón Por una ingranda, por una ingranda Que me ha robado el corazón Adolerido, adolerido, adolerido el corazón Por una ingranda, por una ingranda Que me ha robado el corazón Ahí para todos, a los adoloridos el corazón Adolerido, adolerido el corazón Reduzones Yolita en vivo Y tú y yo la vida pasaré Pensando en tu cariño, pensando en tu querer Y tú y yo la vida pasaré Pensando en tu cariño, pensando en tu querer Y llegó ¿Quién? ¿Quién? El asesino de mujeres ¿Quién será? ¿Quién será? El Poblito ¿Quién sí? Me llama el asesino por aquí Y me anda buscándole Porque maté de manera ilegal la que burló mi querer En un momento que se lo maté, cegado del sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Música Me llama aquel asesino coral y dice que anda buscando la ley Porque maté de manera ilegal la que burló mi querer En un momento que se lo maté, cegado del sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Sí ¡Eso, venga!